Esa voz sonidora Israquaca de Sanacún, sonidora TV, grábale chingón para el delegado y su vozito suy. Gracias al presidente municipal por todas las facilidades y todo el cuerpo de policía municipal. La banda de Cundila y Chapin de Cumbias. Este tema se lo voy a dedicar a mis compañeras de aquel lado a ver si lo escuchan. Se llama El Cóndor y ahora sí ya pasa. ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Un éxito! ¡Ese es el Juárez! ¡Súbela, papá! ¡Nos vamos a hacerse el otro lado! ¡Seda, linas, hernández, brúcolis! ¡Panos un duece! ¡Casadores! ¡Tienen más rosas! ¡Mandame el rollo, tropilocos! ¡Todo que quete! ¡Pugenderos! ¡Te quete el sarco iris! ¡Los reyes le saludo! ¡Chamacos locos! ¡En barujas! ¡Chica cumbia en veras! ¡Tremisa en llena! ¡Se veron! ¡Oye, caqui, ponerme! ¡Indiales tres, Isla Huaca! ¡Los mineros de San Miqui y Chompita! ¡Y usé su hermana Irina! ¡Carmen Maldita en las mineros! ¡Guardería Carroyas Lugui! ¡Mamaluchas! ¡Y Enrique Aguilar hacia el cielo! ¡A quien subiera! ¡Que enlace hermano Fandama! ¡La banda del aeropuerto Splinter! ¡Mamina Reca! ¡Tonuca chica de Caleximania! ¡Traiza Yoseli! ¡Y a San Marimorcia! ¡Báile de Vicky! ¡Recién a los Andares! ¡Y un poquito! ¿Dónde es el bajito, familia? ¿Dónde es el bajito? ¡No! ¡No! ¡Viene el bajito! ¡Viene, viene, viene! ¡Que tiembla la tierra! ¡Con sonido fantasma! ¡Activa su jandese! ¡Burrucuino el guanito guicho! ¡Auto lavado fantasma hermano Romero! ¡Filmaciones traviesas Giovanni! ¡Brados en KTP! ¡Chamacos locos el barujas! ¡Unde va hay una licenciada! ¡Bemino y su hermosa Sandy! ¡Chamito de la madre! ¡Chin y Adolfo Goyeros! ¡Chamitos! gigante cuido y su amor Rosie mi Gilba chamaco loco lluece flaquita hermosa nacumulgo diodinacian nandes fantástico baby mini babies la banda del pocho rojo güero labrita llave bloquen vacas estás bailando con el sonido fantástico la chamaca que tiene el bonito nombre Monse y todas las cámaras de TV Azteca y el tío Richie el tío Richie saludo especial desde de Puebla aluminos perval presanos de Capicia la 1313 oí con los latiguis Jesús Hernández allá en Sanmas tres pagos sin suerte la 1218 de Taborcito ahora la niña del barrio fantástico rochi rana conejo muros blue guache pecho chamacos locos rochi ee bono pro 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 internet gracias chaval mix electron boy chané sanal activo casa en el nardash guamanda El ojito de pescado La hermosa Puxi Grábale bonito que ha filmación Estravieso Jueva mis pichocas Toco Organización Vale madres Charmimiluco barrio pobre Palito No a besarle Para el Guatemala Cheveco Bueno Camacho puro Santo Tomasito Carmenita Niña de Cristal La banda de la popular Es el cóndor pasa Ahora si pasa El pipiolo Aquí vos estás En el 23 Canalita Yorta Barrio Caballeros Negros Mona Pequeños Cazadores Ana del Tida Negros Coreanos Caterna Sonina África Nito Pequeño César Qué bonito Nombre César Julio César El pequeño Julio César La gente De Ubregón De Piaga No es Plus Millés Todos Isla Guaca Tenemos Un Lleno Impresionante Alcaldes Sonido El Oche Pequeño Chido Paname Mano Romero Churro Kimi Penuso Matipame Venga Filadelfia USA El Conchis Esposa Elizabeth Sanguante Wisin La La Dinación La Luisa Hermosa Lalo Tío Burrus M Casero 7 Chucky CBL Toda Toda La Vida Pandasma Manionero PH Nenas Creyes Oquitos Bonitos Están Blue Impacto Zupa Upa Gris Y Bonilla De Quique Amor Sous Chani Pachito Publicidad Casper Yo no me llamo Javier Tus Vienes Seguidores Santan Morros Gase Digo Navi Borrachitos Navarro Barrio Grimo Cancelco La Purísima Isla Guaca Ragnar Morros Azteca Depredadores Mendoza Checo Bala Disco Vestido